Estoy en el municipio de Teocaltiche, en la delegación de Mechocanejo. Gracias, Presidenta Municipal, por recibirlos. Venimos aquí a dejar un mensaje claro. Vengo personalmente a decirle al pueblo de Teocaltiche que vamos a estar presentes con todos los elementos que sean necesarios para recuperar la paz y la tranquilidad de este municipio. En esta delegación, ya cerca de los límites con el estado de Zacatecas, es en donde ha acudido la población de varias delegaciones que fueron víctimas de amenazas de enfrentamientos entre grupos criminales que tuvieron lugar el pasado viernes y que durante este fin de semana generaron que algunas personas, por miedo a que la violencia continuara, se desplazaran de sus hogares, dejaran sus casas y se vinieran particularmente a esta delegación mientras podían recuperarse las condiciones para regresar a sus hogares. El día de hoy estamos aquí presentes y nos hemos coordinado con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, y he dado instrucciones a la Policía Estatal para reforzar una base de operaciones permanente aquí en Mechocanejo y un esquema de vigilancia que nos va a permitir mantener presencia constante en las comunidades del Rosario, Los Positos, El Saucito, Agua Tinta, Rancho Mayor y Rancho Santo, así como reforzar, esto es en los límites con el estado de Zacatecas, pero también con la información que tenemos de que este tipo de eventos pudieran generarse en los próximos días, vamos a reforzar en los límites con Jalostotitlán, las comunidades de Rancho Nuevo y San Gaspar. Con estas acciones lo que queremos decirle a la gente es que vamos a estar al pendiente para que puedan regresar con seguridad a sus hogares. Está conmigo el Secretario de Desarrollo Social porque en este momento estamos entregando todos los apoyos necesarios porque el Padre Manuel ha hecho un gran trabajo para atender a la gente que tuvo que salir de sus comunidades, Padre de Veras, de Corazón, gracias por ese esfuerzo que han hecho y vamos a apoyarlos para que tengan todo lo necesario, medicamentos, apoyos para temas de alimentación, para que puedan también incluso si perdieron algún animal, si perdieron algún encerro doméstico, todo tipo de apoyos para que la gente recupere cualquier cosa perdida, se va a atender y se va a hacer un ejercicio para poder resolver este tema. Vamos a mantener una comunicación estrecha con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien le agradecemos, maestro, que estén aquí con nosotros, acompañándonos y que han estado al pendiente de este tema. Vamos a seguir escrupulosamente también las recomendaciones que la Comisión emita y sobre todo es el día de hoy para mí muy importante venir acá a dar un mensaje muy claro. No vamos a agachar la cabeza, vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad. Los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia le han arrebatado la paz a este pueblo y tenemos que recuperarla con presencia, con acciones claras, con un mensaje contundente de que en este municipio el gobierno de Jalisco va a apoyar con todo lo que sea necesario para que podamos recuperar la calma, para que podamos vivir en paz. Es lo que la gente me dijo, es lo que platicamos con los vecinos, es lo que queremos todos y por eso vamos a trabajar muy duro para que en las próximas horas podamos restablecer las condiciones de tranquilidad y paz en esta zona. En ese sentido, presidenta, decirte que vamos a estar al pendiente y a todos los vecinos que nos expresaron, que nos platicaron lo que han pasado, lo que han vivido, pues el mensaje también es en ese sentido de que estaremos muy al pendiente de que no vamos a dejar este tema suelto y que nos vamos a mantener aquí hasta que sea necesario. Muchísimas gracias por decirlo. Al contrario, gracias a ustedes, sobre todo por regresarle la tranquilidad a los ciudadanos que es lo que yo veo más difícil, pero yo sé que ya con toda la voluntad de ustedes hacia nosotros lo vamos a lograr. Gracias, gobernador. Por supuesto. Secretario, gracias, padre. Gracias, también. Adelante, Pac. Sí, muchas gracias a todos, sobre todo a todas las personas que han abierto sus casas, sus corazones, que nos han ayudado y pues hoy con la presencia del gobernador que ha desplazado esta ayuda tanto de seguridad como todo lo necesario para seguir colaborando con todos. Gracias a todos. Sobre todo, también para mí era importante el poder corroborar que más que un asunto de acciones del crimen para sacar a las personas de sus casas, lo que sucedió fue que ante las amenazas de posibles enfrentamientos la gente se fue por precaución. Porque también es importante entender la naturaleza del fenómeno, es decir, no hubo esto que se llama desplazamiento de población. Eso es muy importante recalcarlo, pero no deja de ser un tema muy delicado el que se den situaciones así. Me platicaban el temor de la gente cuando se escuchaban los balazos en este enfrentamiento entre grupos criminales. La gente no tiene la culpa, la gente tiene que tenernos aparte todo el respaldo y vamos a hacer lo que nos toque. Y vamos a seguir adelante por el bien de Teucaltich y por el bien de Jalisco.